Volvemos a El Palomar de la mano de Citroën y seguimos conversando con el responsable de asuntos institucionales para que conozcan el presente de las marcas que conforman PSA en el aspecto de producción. Recién nos estabas contando que iba a haber movimientos dentro de la planta misma, ¿no es cierto? Iba a haber como unas mudanzas industriales y yo te quiero preguntar, primero que me cuentes bien de qué se trata ese enroque que van a hacer acá en Palomar y después en dónde se va a ver el fruto de esos movimientos, dónde está la ganancia de la empresa en la parte productiva. A ver, todas estas ejes de trabajo que ya están lanzados y que ya están dando sus frutos tienen que ver siempre con lo que es una visión clara que es la mejora constante de nuestra productividad. Entonces, lo que hoy estamos presentando es una novedad en el proceso productivo que tiene que ver con el full kitting. El full kitting lo que hace o lo que vino a cambiar es la forma en producir los vehículos, que el vehículo que siempre va montado en una línea y donde los operarios y colaboradores van montando las piezas sobre la línea que no para, digamos, si se quiere de avanzar, tenían antes que recoger ellos las piezas específicamente del vehículo que estaba en ese momento en la línea y esto es importante cuando hablamos nosotros de la diversidad que tenemos hoy en siluetas y en modelos en producción de Palomar. Hoy esto, hay un kit entero de todas las piezas que llevan ese auto que se arma desde el punto de vista logístico antes y ese kit va navegando con el auto. Por lo tanto, el 100% de las piezas que tiene el auto va navegando en una especie de carro al costado de la línea. Entonces, esto claramente es una novedad productiva donde va a mejorar la calidad y el estándar de calidad de nuestros vehículos y donde tiene una mejora muy grande en términos de competitividad. Hoy ninguna terminal en Argentina está trabajando con esta tecnología. ¿Es correcta la estimación de unas 60.000 unidades de producción en el año? Sí, hoy vamos a estar cerrando el año con un nivel de producción de 60.000 unidades. Es un crecimiento moderado con respecto a lo que tuvimos el año pasado, pero sigue estando muy lejos del potencial que tiene el grupo para lo que es nuestra producción y para lo que es sobre todo nuestra demanda. Me extraigo un poquito de lo económico para volver a esta pregunta que te decía de las cantidades de producción que tienen estimadas para este año. Y cuando esté ya directamente en movimiento el full kitting, cuando esté totalmente aceitado este sistema, para que la gente tenga una idea de cuán importante es en la línea de montaje esta inversión que están haciendo, esta nueva forma de trabajar para PSA, ¿en cuánto se iría si estamos hablando de esa misma producción? ¿Cuánto es el tiempo ganado que equivale a cuántas unidades más en el mercado? A ver, en unidades el potencial obviamente es muy grande. Nosotros estamos hablando de que se pueden producir en la planta de Palomar arriba de 150.000 vehículos por año. Tenemos la capacidad para hacer esto y obviamente que estas mejoras confirman estos números. Por lo tanto hoy estamos bastante lejos de eso. Ahora, sí tenemos una buena noticia, que son nuestras expectativas para el año que viene que tienen que ver con un mercado que si bien lo vemos bastante estable con respecto al mercado de este año, vemos a PSA recuperando puntos de participación desde el punto de vista de un sinceramiento entre esta distorsión que hoy existe entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, en el caso concreto por el cual hoy estamos acá de Citroën, estamos confirmando que la ambición es crecer un 20% en ventas para el año próximo en Argentina. ¡Gracias por ver el video!